Ante las fuertes lluvias que han afectado a gran parte de la República Mexicana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el mal tiempo continuará en la mayor parte del país debido a la presencia de cuatro fenómenos climatológicos. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua prevé que la tormenta Douglas disminuya su intensidad convirtiéndose en depresión tropical. Sin embargo, continúa generando fuertes lluvias para Baja California Sur y el noroeste de México. Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del país y en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico provocará fuertes lluvias con actividad eléctrica en el occidente y centro del país. Asimismo, la onda tropical número 8 que se prevé cruzará la península de Yucatán y el sureste del país provocará fuertes lluvias en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Con información de Araceli Rivera, Notimex.